Y tenemos el gusto de recibirlo, ya lo habíamos anunciado. Walter Palombi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. Les debo una disculpa, porque la verdad que hace un par de semanas que habíamos la posibilidad de venir y se nos complicó por cuestiones laborales. Mucho trabajo, ¿no? Cuestiones laborales. Hoy pudimos hacerlo, gracias a Dios pudimos hacerlo. Y la verdad que, bueno, le dices disculpas porque hacía rato que estábamos esperando para la entrevista y no habíamos podido hacerlo. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Bueno, y hacerte este espacio también para hablar un poco de cómo comenzaron el año, con mucho trabajo. Digo, después de todo lo que sucedió con la pandemia y de lo que quedó, ¿no? Muy difícil de afrontar. ¿Cómo empezaron este 2023? Bueno, este año es fundamentalmente particular para nosotros porque es un año de elecciones. Cuando hay elecciones, generalmente el trabajador o la trabajadora de correo tiene la enorme responsabilidad, se hace cargo de esas elecciones, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Y bueno, son años de mucha actividad, son elecciones de doblada, así que arrancamos en junio y terminamos allá en Seibalotage, en noviembre, con trabajo permanente y que es algo que es característico del empleo de correo. Bueno, empezamos el año con... Tenemos una preocupación muy grande porque la verdad que... Mirá, voy a hablar del correo en general y Rosario en particular. Hay una diferencia con lo que tiene que ver a nivel nacional con lo que nos está pasando a nosotros acá en la región sur. ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos en un lugar productivo del país. O sea, nuestro sindicato abarca de Oliveros hasta Rufino. Imaginate que es una zona de mucha producción y en la cual cada localidad, fundamentalmente las localidades, confía en el correo y sigue trabajando con la paquetería. En lo que tiene que ver con el tema postal, el tema de la carta, eso está desapareciendo. Cada vez tenemos menos trabajo. Entonces hubo que reinventarse, hubo que buscar la manera para que los compañeros tengan trabajo y lo estamos haciendo en lo que nosotros llamamos la última milla, que es el paquete chico que llega a la casa del usuario, que no vaya por transporte, sino que lo hagan los carteros. Es una preocupación muy grande porque nosotros venimos reclamando ya hace años por una ley de marco regulatorio postal para que nosotros tengamos en cuenta algo. La última vez que se modificó el marco regulatorio postal fue en el año 93. Lo hizo Cavallo. En un correo que estaba totalmente desregularizado y que permitía que las empresas privadas o las permisionarias de correo, pagando un cano de 5.000 pesos al año, en esa época era 5.000 dólares porque era el uno a uno, pudiera prestar servicio. Hoy eso no se modificó. Cualquier persona, cualquier permisionaria pagando 5.000 pesos al año, pudiera tener una permisionaria. Entonces, ¿en qué condiciones va el correo a negociar por un trabajo? Si vos te sentás a competir con los correos privados, que ni siquiera te ponen cantidad de empleados, nosotros tenemos 17.600 empleados en todo el país, 928 en lo que tiene que ver, 958 en lo que tiene que ver en la zona nuestra. ¿Cómo te sentías, negocio? Nosotros tenemos que cotizar por los empleados que tenemos. Los demás cotizan por nada. Pagando solamente un cano de 5.000 pesos y no teniendo cargas sociales, porque nunca tienen empleados, viste, pero se ven a contratar en negro, de esa manera van a perder permanentemente. ¿Cuáles son los puntos de esta ley que ustedes están pidiendo que sería lo que favorecería principalmente ese monto? En realidad lo que tiene que favorecer es el Estado Nacional. Nosotros somos empleados del Estado Nacional y somos una parte del Estado Nacional. Y las empresas del Estado son necesarios. Los puntos tienen que definirse. Un cano real que tengan que pagar las permisiones actualizadas a lo que tiene que ser en este momento. Que todo lo que tiene que ver con la correspondencia municipal, provincial y nacional pase por el correo. Digo correspondencia como digo otro tipo de actividades. No hay duda que el gobierno de Alberto Fernández, fundamentalmente lo que tiene que ver con el ala de Alberto Fernández, salió al rescate de algunos correos privados. Que todos sabemos cuáles son los que estaban en problemas. De hecho, muchas de las cosas que hacía el correo oficial los dejó hacer para que no hagan esos correos privados. Y con un agravante. En la actualidad nosotros tenemos como prestador de lo que tiene que ver con el transporte a uno de los buenos de un correo privado. O sea, vos imagínate que decir que tenemos el zorro en el calciñero es muy fuerte, pero es más o menos parecido. Con lo cual, la verdad que la situación nuestra es muy compleja y ni qué hablar si llegara en un año eleccionario a ganar la oposición. Que fueron los primeros que ya estuvieron, porque hagamos un poquito de memoria, durante la época del gobierno de Menem, del 97 al 2003, el correo estuvo privatizado, concesionado en mano del grupo SOGMA. En mano de Macri. Fue un desastre. Echaron gente, el servicio era deplorable y nunca hizo ningún tipo de inversión. Bueno, están diciendo los candidatos de la oposición que lo primero que harían es regalar las empresas públicas. El panorama no es bueno. Y si, como yo te decía recién, si estamos teniendo en cuenta que el Estado Nacional pone mil millones de pesos por mes para que el correo se pueda hacer eficiente, bueno, den un trabajo que esa cifra va a bajar considerablemente, se barra un montón de plata al Estado. Y vamos a poder demostrar que el servicio que presta el correo no lo pudo hacer ninguno. Yo hablaba de la pandemia y me quedé en esos años donde fue muy difícil, sin embargo, estuvieron ahí firmemente intentando mantener el cuerpo y la cantidad de empleados. ¿Qué balance hacés en estos años de gestión de lo que lograron como gremio progresar dentro del correo? Mirá, vamos por partes. Lo que tiene que ver con la pandemia, la verdad que lo de los empleados y las empleadas de correo fue una epopecia. Porque mientras nadie trabajaba, mientras los bancos estaban complicadísimos para poder pagar jubilaciones o lo que fuera el IFE, eso le hizo cargo el correo. Cada oficina del país abierta del correo oficial de la República Argentina estuvo pagando el IFE, estuvo pagando la ayuda social, y aparte trabajando, y aparte trabajando con los paquetes cuando no trabajaba Mercado Libre, cuando no trabajaba nadie. El correo trabajaba. Esto se dio a lo largo y a lo ancho del país. El sindicato hizo, en el caso particular, acá en Rosario, una inversión, no vamos a hablar de plata, pero sí económica importante, para que haya plástico en las ventanillas, para que no haya contacto con la gente que venía a despachar, comprando guantes, comprando ropa, comprando un montón de cuestiones que hacía, alcohol en gel, un montón de cuestiones que hacía... Sí, incluso con una bonificación para los comerciantes, con esa posibilidad del puerta a puerta. Todo, todo. Pero la verdad que cuando llegó el momento de repartir las vacunas, el Estado Nacional nos tiró las migajas. Lo repartía por otro correo privado. Digo Andriani, no, no tenemos por qué andar tampoco ocultando con quién lo hacía. Y ha sido un montón de cuestiones. Cuando salimos de la pandemia, cuando empezamos a salir de la pandemia, estamos hablando ya del año finales del 2020, o que había bajado un poco, pretendieron dejarlo cesante a compañeros que se habían sido contratados en la pandemia para hacer esa tarea. Y la verdad que el trabajo no bajó. En el caso particular nuestro, en esa época, en la planta logística nuestra que tenemos allá en Uriburu, al fondo, nosotros estábamos repartiendo alrededor de 220.000 paquetes mensuales. Ida la pandemia, o bajada la pandemia, hoy en la actualidad estamos en 170.000. O sea, no es que bajó tanto. Cuando habíamos arrancado en 130.000 antes de la pandemia. O sea, llegó a un punto máximo, porque trabajábamos nosotros solos, bajó cuando empezaron a trabajar todo lo demás, pero se estabilizó una cifra que es altísima. Bueno, hoy estamos con problemas de falta de personal, porque a raíz del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ni el Estado, ni ninguna empresa del Estado puede incorporar hasta el año que viene, hasta fin de este año, pero el fin de año que viene, personal. Bueno, la gente se fue jubilando, la gente se fue yendo, algunos con retiro voluntario, otra gente falleció. Bueno, estamos encontrando que tenemos problemas para brindar un servicio porque no nos contrata gente. Entonces, la verdad que si nosotros, lo que te decía anteriormente, con todo el esfuerzo que los trabajadores hicieron durante la pandemia. ¿Cómo se sostuvieron durante la pandemia? Arriesgando la vida, porque la verdad que se arriesgaba la vida. Porque estamos hablando, acordémonos cuando arrancó la pandemia, no sabíamos cuando empezaba, no sabíamos cuando terminaba, y ni se hablaba de vacunas. No, 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 no mencionábamos. Claro, no sabíamos antes de que nos encontrábamos. Bueno, ahí estuvieron los trabajadores, las trabajadoras poniendo la cara, y la verdad que no nos sentimos para nada contenidos con el Estado. Walter, te pregunto, hablabas de año de elecciones, ¿qué esperás para estas próximas elecciones? Bueno, compartís un espacio junto a María de Los Ángeles, ACNUM, que estuvo hace algunos días también con nosotros. Sí, mirá, nosotros en nuestra trayectoria jamás negamos nuestra pertenencia, por lo menos los dirigentes. Yo hablo de los dirigentes, pues la gente vota a quien quiere votar, porque yo lo puedo decir, todos los trabajadores y las trabajadoras de Correo van a votar a quien palombie dice, no, es una locura y una mentira. Yo hablo en forma personal. Nosotros estamos militando en el espacio más patria, que a nivel nacional tiene la figura de referencia en Cristina Fernández de Kirchner, y a nivel local lo hace la ex senadora, hoy directora del vice, María de Los Ángeles ACNUM. Y me gusta aclarar, cada vez que vamos a algún lado, decir que cuando estos compañeros que yo te decía anteriormente, iban a ser echados, fue ella, que en ese momento era senadora, la que intervino ante la jefatura de gabinete para que no echen a ningún compañero en todo el país, y eso se logró. Nosotros lo que apuntamos es que, primero que queremos que Cristina sea candidata. Nosotros estamos, hay que romper esta progresión de un sistema judicial que ha proscrito a Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando aparecen algunos mamarrachos como Aníbal Fernández, diciendo que Cristina no está proscrita, es obvio que en este momento no está proscrita, pero cuantito larga una candidatura la van a proscribir tal cual como hicieron con Lula en Brasil cuando fue candidato y a los dos días le habían tumbado la candidatura. Entonces me parece que nosotros tenemos que militar fuertemente, que se resuelva el tema de la justicia, que se saque esta aberración. Yo pocas veces, vuelvo al caso de Lula, muchas veces no es hábito que alguien lo condenen por presunción. Cristina está condenada por presunción, no tiene prueba. Ahora, presumen que pasó esto, presumen que pasó lo otro. Bueno, eso por un lado. Hay que ordenar arriba a nivel nacional para ordenar acá a nivel local. El peronismo tiene candidatos. Si nosotros estamos viendo que hoy en día que estén lanzados a nivel de la municipalidad, Eduardo Tognoli, Roberto Zuckerman, el mismo Monteverde que va ahí por adentro del movimiento nacional, Marcos Clery para que está lanzado para la gobernación, igual que, como te decía recién, Eduardo Tognoli. Me parece que hay candidatos. Hay que ver que va a ser Marcelo Lewandowski, que es un gran elector para nosotros. Me parece que hay que ir trabajando para hacer una propuesta que sea realmente superadora para poder ganar las elecciones. Me parece que estamos jugando mucho en estas elecciones, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. El mensaje de odio que bajan a nivel nacional es terrorífico. La verdad que candidatos de la oposición que salgan a decir que si ganan no van a andar titubeando, van a meter balas, van a meter palos, van a meter en cana a todo el mundo. Bueno, me parece que vamos a un escenario muy complejo. Y preguntarnos también nosotros cuántas cosas hemos hecho mal para que algunos sectores políticos, digo, caso Milley, que realmente son, yo creo que son deplorables, realmente, porque de última cambiemos, tiene un arraigo en algún lado, Milley, es una paparruchada, como quien dice, tengan votos. Haremos hecho muy mal las cosas nosotros para que eso pase. Y que hoy estemos dudando si se gana o se pierde la elección, habla mucho de la culpa nuestra más que de virtud de los contrarios. ¿Qué lograron con las paritarias? Porque hicieron un acuerdo, lograron una parte y ahora encaminan. Nosotros finalizamos las paritarias en el mes de febrero cerrando lo que tiene que ver marzo a marzo 2022-2023. Cerramos alrededor de un 94,5% o 95%. La verdad que fue hecho por distintos tramos, pero lo que hablábamos fuera de cámara. Por lo general, cada paritaria en nuestro sector se da el porcentaje al comienzo de la misma. O sea, no es lo mismo un 94% de marzo que si fuera acumulativo con respeto a todo el año, a todos los meses del año. Siempre se pierde, evidentemente siempre se pierde. Creo que hemos perdido mucho menos que en otras oportunidades. Nosotros en el año 2021, la locura que nos tocó pasar en la pandemia fue que en el último cuatrimestre del año nos habían dado un 8% de aumento. Entonces, los que más trabajaron, los que más pusieron cuerpo y alma le habían dado un 8%. Una vergüenza. La verdad que la peleamos, logramos revertir en el 2021 al comienzo y tuvimos un buen 2021 y tuvimos un 2022 con un 94, 95% de aumento que permitió acomodar. Y ahora, en el mes de abril, estamos arrancando las paritarias 2023, 2024, que seguramente van a ser cuatrimestrales como viene siendo. Bueno, yo creo, no hablamos de números todavía porque no empezamos, pero creo que no te podés bajar un 40, un 50% para el primer cuatrimestre. Después veremos, me gusta decirlo porque si no logramos no lo conseguimos, pero creo que eso debería ser para empezar a encargar una paritaria. Bueno, pero van camino a eso. Y vamos camino, yo calculo que la segunda quincena de abril ya estaríamos, vamos a estar sentándonos. Walter, ¿qué tema te gustaría escuchar para cerrar la nota? Ah, como descontracturamos. No, para nada, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo la música, me gusta muchísimo todos los géneros, soy un amante del tango, me encanta el tango, me gusta el rock nacional, me encanta temas de dividido, me encanta temas de no te iba a gustar, en San Lorenzo fuimos con mi esposa, estuvimos viendo el recital cuando estuvo Juanse con la B, la Puerca, la verdad que sí, me gusta muchísimo la música. ¿Algún tema que quieras escuchar? El estilo vos, el que elijas vos. ¿Algo de rock nacional o un tango? Lo que vos prefieras. Vamos por un tema de rock nacional, algo que no te va a gustar. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. A vos por venir. Nosotros seguimos con más aquí en la pantalla de Somos Rosario.